Allí está bien hoy día. Nosotros no tratamos de ser personas grandes. A nosotros no nos importa lo que diga la gente, de nosotros mismos. Nuestro nombre no significa nada, es más bien su nombre. Nuestra vida no es nada, es su vida, es su poder. No es el poder nuestro. Si hay una sola cosa que amamos, es ver a Él glorificado. ¿Y cómo puede ser Él glorificado? Cuando Él sea glorificado en nosotros por medio de su resurrección, en la cual está en nosotros. Lo vemos representado de nuevo hoy como fue allá. ¿Entiendenían eso? Nuestro deseo no es recibir gloria, no es el recibir gloria. Nuestro deseo no es de ser un hombre grande. Nuestro deseo no es el de respaldar a alguna iglesia ni agradecer la escuela dominical de nadie. Ni de traer a la fuerza a la gente y amarrarla, ofreciendo alimento gratis y toda clase de prendas y premios y toda cosa. Ese no es nuestro deseo. Nuestro deseo es el de verlo a Él glorificado. Pero glorificado de qué manera? No con fuerza propia. No con fuerza propia, sino más bien Él en nosotros, en nuestras vidas, para así probar que Él en verdad vive y vive en nosotros. Si yo quiero, si yo puedo, si yo puedo quitarme a mí mismo del camino para que no se note ni se piense en William Branca y también con usted, que ni se piense en usted, entonces así podemos ver a Jesús glorificado entre nosotros. Y esas son hasta las claves. Por eso le digo, hermano, de alguna cosa que tenemos que lograr de lavarnos, de no meter a los reyes de tu alma. Porque a veces nosotros queremos, ¿no? Como queremos, pues, hermano, queremos un pastón, siempre estar ahí con Él, hablando. Inconscientemente estás queriendo al hombre, ¿no? Que te esté, pues, ayudando. ¿Y la que viene de Dios? El hombre nada más es un don que hoy está, mañana no está. Y Dios siempre proveerá dones para ayudarte. ¿Sí? ¿Sí? Pero no puedes permitir que el hombre sea más importante que la palabra de Dios. El principal que tú necesitas es la palabra de Dios. ¿Sí? A eso Dios te proveerá dones, pero ya no lo colocarás como indispensable. Porque la gente dice, hermano, pero, y, y, por lo menos, y si no, usted el pastor, y de repente por ahí quiere decir hasta sí o algo. El primero que hay que recurrir es a Dios. El primero que hay que recurrir es a la palabra de Dios. Lo siguiente, ¿no? Ya podemos consultar si cualquier hermano, ¿sí? Porque Moisés dijo, primero, no sueltan a Dios. Si no puede, aquí tienen estos 70 ancianos. Y si ya no pudieran ir con lo último, ya, bueno, yo, de repente, pudiera ayudarlos, ¿no? O podríamos hablar. Entonces, pero el problema es que a veces han dicho que nosotros queremos meter al hombre en el cuadro. El problema es que si se olvidaran de mí, si se olvidaran también de usted, ahí veríamos a que se glorifican. Porque la gente dependería más de la palabra de Dios que del hombre. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y eso es lo que Dios quiere ver y eso es lo que Dios le gusta. Entonces, eso es lo que hemos trabajado, ¿no? Y, bueno, de hecho, el poderoso es un envase. Por eso dice, si yo puedo quitarme a mí mismo del camino, para que no se note ni se piensa en William Branca, y también con usted, que ni se piensa en usted, entonces sí podemos ver a Jesús modificada entre nosotros. Porque nuestro deseo es de verle a Él y eso es lo que Él nos da. Y eso es lo que nosotros nos da el poder glorificador. Miren cómo el poder de Dios va a venir, pero bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones. ¿Qué? No metamos al hombre en el cuadro. Por más que sea el profeta, y por más que sea cualquier predicador, es cualquier hombre. Por eso el profeta y el mundo es saber hacerse de largo. Es trabajar para que la gente no dependa de Él. ¿Sí? Enseñar que la gente defienda principalmente de la Palabra de Dios. Entonces, alrededor de la Palabra de Dios, Dios va a tener, pues, muchos hermanos, hermanos, los predicadores, lo que sea, para ayudarnos. Pero es alrededor de lo más importante, que es la Palabra de Dios. Los amarazos, Señor Dios, le doy a los recorreros, ¿no? A tu propio, como a ti mismo, si quieres ser predicador, si quieres ser diácono, si quieres ser creyentes. Pero cuando logramos mantener el ser de correcto, todo va a funcionar. Todo va a funcionar. Por eso es lo que se debe recuperar. Porque al principio dijo Dios, siempre, siempre, siempre hizo su plan, y era su deseo, de que el hombre dependa de Dios. No el hombre del hombre. El hombre dependa de Dios. Y a eso tenemos que trabajar. Porque la Biblia dice que ese es el objetivo final. Mira, mira, Jeremías, Jeremías 31. y Y aquí viene el día, dice Jehová, en el cual haré el nuevo pacto. Con la casa de Israel y con la casa de Guadalajara, porque el pacto antiguo era que dependía del sacerdocio, pero va a ser un nuevo pacto, no como el pacto que hice con nuestros padres, el viejo les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos se validaron mi pacto, aunque fui como un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su razón, entonces yo seré a ellos por Dios y ellos vencerán por pueblo. Mira, ¿cuál será el resultado? Y no enseñará, cuando yo haga eso, dice, ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, no sé Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. O sea, ¿cuál es el plan de Dios que toditos solo dependan de Él? Si ninguno, oye, mira, ve, yo no soy predicador, sí, gracias, pero ya, ya llegué, ya, ya llegué al máximo nivel. Por eso la predicación y todo ello es un medio que no siempre va a estar, que un día va a dejar de ser. ¿Por qué dice? Porque todos llegaran todos, por eso es el ministerio que independiente de trabajar para eso, que todos llegan a la unidad de la fea, el conocimiento, como Dios varó por el mes. Entonces, de ahí, dice, ninguno enseñará, ni hasta el más pequeño, todos me conocerán a mí. A eso debe llegarse. Ese es el objetivo final de Dios. Pero hay que empezar lo diablo, ¿no? Un poquito, un poquito. Cada día ir el hombre, porque al final el protagonismo del hombre va a ir desapareciendo. Porque yo digo, no compartiré mi gloria con nadie. Ese es el plan de Dios final. Por eso es el pacto antiguo que era, vi mi ley, pero el sacerdote lo ministraba. Porque el sacerdote era, el pueblo no podía hacer nada porque solo el sacerdote estaba en el templo. Pero mi próximo pacto no será, dejo darles solamente el sacerdote, sino mi directo, mi palabra, mi palabra en su mente y en su corazón. Y de esa manera, dijo, ya nadie. Le enseñaré a su hermano, porque ya todos me conocerán. Entonces, cada predicador debe entender qué es lo que Dios se ha propuesto hacer. En otras palabras, un predicador tiene que entender, Dios se ha propuesto sacarme del escenso. Entonces, nada más, vamos a trabajar, aprovechar bien, mientras todavía se pueda trabajar. Pero va a llegar el momento del creyente, va a ir creciendo tanto. Por eso cuando dice la Biblia que todos los que vendrán a acción, no solo va a ser uno, sino todos serán dos significadores. Entonces la gente no dirá, no, el pastor, no, 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 cada uno dirá, yo también tengo que significar, también tengo que trabajar. Entonces, es glorioso. Por eso es que la gente que se venga al rato es gente muy capaz de la palabra de Dios. Entonces, si es posible, sino que muchos todavía no avanzamos por causa de la historia, no nos hemos soltado del entendimiento equivocado de colocar en la importancia del hombre, más alto que la importancia de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque tú vas a cualquier religión y dices, no, está bien la palabra, pero el pastor. Pero el Pablo, ¿qué dice? Está bien el pastor, pero lo indispensable es la palabra. Eso es lo correcto. La palabra de Dios sobre todas las cosas. Alrededor de eso, está bien un predicador, está bien, porque ya también vas a saber si está bien o no, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces eso es lo indispensable, eso es lo que realmente necesitamos. Porque cómo ha salido por ahí los de, que hay otro mensajero, basándose en que necesitamos un profeta vivo. Como el profeta, la mala granja ya murió, necesitamos un profeta vivo. Y por lo tanto, aquí está el otro ángel, aquí está esto, lo otro. Y así, pero si realmente necesitamos un, el plan de Dios es que necesitamos un profeta vivo, el más necesario lo tendríamos que estar vivo aquí a Jesucristo, ¿no? Pero cuál es el plan de Dios, ¿qué le dijo Abraham a los que estaban en el piano? Tienen, dijo, tus hermanos que todavía no muertos, tienen a Moisés y a los profetas. Y eso no tenía sus escritos. Entonces, no es la persona. Porque Jesús mismo, cuando lo quisieron honrar, dijo, yo no hablo por mí mismo. Oye, ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? No, dijo, yo tengo mi propio mensaje. Ni él permitió honra. Ni él. Y el profeta dijo, ni él, estando en la carne, debió permitir honra. La honra siempre debe ser más alta para Dios. Como él estaba en carne, la gente lo miraba con un predicador, dijo, No, no, espérenme, espérenme, digo, te iré no es mía, sino de que me olvido. Entonces, ni Jesús no permitió, ni el hermano Branca no permitió. ¿Qué nos podemos querer nosotros, hermano? Pablo tampoco lo permitió. Pablo, mira, cuando quisiera decir, ¿qué dijo Abraham? ¿Una la de corrupción? Gracias, ¿no? ¿Una la de corrupción? Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podría beber leche y no viajar. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ya me estaba de carnales. Porque aún sois carnales. ¿Por qué? Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendo disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué diciendo el uno? Pues ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales? Pablo dice, ah, qué bien, los que es cuando son conmigo. Nosotros, Pablo. Los demás son de Apolo. Qué bien, vaya con Apolo. Pablo dice, son unos carnales, a hablar así. Porque miren, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Pablo no dejó que el hombre se mete en el cuadraún. Él, siendo el mensajero, ah. No, amigo, no, no. ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Todos somos servidores, por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según lo que Dios, el Señor lleva a cada uno. Yo planteé Apolo de regópte, el crecimiento. Lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega. Si no, ni siquiera es el importante, Dios que dé el crecimiento. Esa es la regla. Por eso Pablo decía, le implica diferente a la tema. Entonces, no lo puedo decir. Y eso a veces lo que, lo que, porque a veces no me explico, porque muchachos, pues, no me es tremendo, pero no me explico cómo todavía no se atiende la carga. Una de las cosas es que piensan, que tal vez el predicador lo vas a hacer muy importante, ¿no? Vas a hacer un trabajo para borrar la gente de la Palabra de Dios y tú tienes que ser intelectual. Tienes que, porque ese es un don, saber hacerse de lado. Pero tú ves de profeta, la verdad que soy ministro y es de importante. No, solo es, por eso Pablo, ¿qué es Pablo? Mire con lo que nivel que él era. ¿Qué es Apolo? Somos aquellos por los cuales ustedes han creído. Pero el que sí es importante es Dios que dé el crecimiento. Pablo no permitió que la gente lo ponga a él en el cuadro. Y hermano, la verdad que andamos lo permitió. Entonces ese es el secreto. Le digo a los muchachos, Dios puede usarte, puede usarte, puede usarte. Muy alto. ¿Sabes cuál es el secreto? Nunca te vayas a quedar tú en la escena. Nunca te metas en el protagonismo. No te metas en el cuadro. Siempre coloca la Palabra de Dios y salte. Porque ese es el secreto. Le va bien a la gente y también te va bien a ti como predicador. Bueno, porque estás haciendo lo que Dios le agrada. Y como dijo, si agradamos a él, todo enemigo será como comer pan. Entonces es en la regla. Es diferente a lo que la gente entiende, ¿no? La denominación. Vamos, que hay tres víctimas. Iglesia romana, es el sacerdote, el pacto. Pero, eso es lo glorioso. Por eso le digo, nosotros podemos orarnos unos a otros, apreciar al hermano. Sí, pero hay que vigilar que nuestro apecho y nuestra atención no vaya a ser más alto que a la Palabra de Dios. Entonces, ¿no está mal? Sí, no está mal. Piensa, ¿cómo puede estar mal un aprecio a un hermano? ¿Cuándo? Sí puede estar mal. ¿Cuándo? Cuando eso es más alto que a la Palabra de Dios. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy apreciando a los hermanos, voy a hacer algo para atender a los hermanos, ¿no? Y automáticamente tengo que vigilar que también estoy creciendo en la Palabra de Dios. No voy a hacer nada más estoy creciendo en atender a los hermanos y no en la Palabra de Dios. Ahí ya llega el hermano. Algo que parece tan bueno. Por eso dijo Jesús, dice el profeta, ustedes ahora han traído las actitudes del mundo, porque el mundo es así. ¿A dónde más va a honrar el mundo? Porque si oye, tú ganaste el campeonato, tú ganaste el primer puesto, tú ganaste las elecciones, toda la honra es para el hombre, las honras de uno son nosotros. Te entrego un diploma, te entrego un título, un trofeo, lo que sea. Sí. Pero en este caso, dice, no, ningún trofeo es un plegador, todo para Dios. Ese es el secreto. El secreto también entiende que nadie va a enseñar toda la vida, yo no voy a estar dependiendo, yo no tengo que llegar a la misma capacidad, entonces él también va a hacer su esfuerzo a trabajar, porque toda la vida no va a ser predicadores. Porque la Biblia misma dice que la Nueva Jerusalén ya no tiene necesidad de ninguna otra luz ya, porque lo único que lo ilumina es la gloria del Cordero. Y a nada más. ¿No cuenta? Entonces, dice, Dios proveyó la locura de la predicación para salvar a la gente. ¿Por qué? Porque tomó lugar la caída y por la vida del hombre, el hombre hablando al hombre, hizo su plan. Pero eso no va a ser, para siempre una vez que termina ya las cosas del objetivo final es que la gente vuelva a defender como al principio solo de Dios. Y tenemos la oportunidad de empresarial por la vía de su palabra. Aleluya. Muchísimas gracias. Gracias. Trabajar, hermano.